Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia, hoy empezamos una serie muy especial de cuatro películas que narran el nazismo después de su hundimiento. Y una de estas gloriosas películas fue Odessa, de Ronald Niemann. La película comienza con la Guerra de los Seis Días en Israel y cómo los antiguos nazis están confabulando contra el nuevo estado ayudando a fabricar unos misiles que destruirían completamente el país. Para ello, la trama nos traslada a Hamburgo, donde una organización Odessa, formada por antiguos miembros de las SS, en una especie de hermandad secreta, reclutan a científicos para crear la tecnología necesaria y proporcionar misiles a Egipto. Mientras tanto, un periodista se verá implicado por casualidad en los acontecimientos y le llevará a investigar a Odessa en la búsqueda de uno de los mayores criminales de guerra, el famoso capitán Edward Rochman de las SS, apodado El Carnicero. Y el resto de la película lo vais a tener que disfrutar vosotros. Y lo digo disfrutar porque si algo sabía Cerny Main era darle ritmo a sus films. Ya lo desmostró con creces en su anterior película, La aventura del Poseidón, y que en esta obra no se queda atrás. Ni en ritmo ni en tensión. Todo el rato nos tiene pendientes de las desventuras de Peter Miller y cómo, cada vez, su salida de Salín Demne de todos estos acontecimientos, tanto física como mentalmente, se va a antojar muy difícil. Pero además podemos disfrutar de una interpretación maravillosa de John Boyd, que nos sorprende porque es uno de los actores más eficaces que hay en pantalla y que lo demostró en películas como Cowboy de Medianoche o Campeón, que rodaría tiempo después. Pero si alguien nos deja sin hablar, si alguien nos atrapa con su trabajo en este film y nos llena totalmente la pantalla, ese es el grandioso Maximilian Sell. Qué actor, por Dios, qué poderío y qué bien hace de malo. Bueno, de malo, de bueno y de regular. Este actor, que simplemente es leyenda de la interpretación, se presta para hacer a uno de los malvados más asesinos del cine. Simplemente espectacular. Este maravilloso duelo entre los dos actores que tardará en darse en el metraje no nos va a defraudar. Y por cierto, Sell quedó tan impactado con la actuación de Boyd que en la siguiente película que dirigió Maximilian Sell, porque también dirigía, contó como protagonista con el maravilloso John Boyd, en su trepidante El puente sobre Estambul, que desde aquí también recomendamos. En cuanto a la trama, cuenta con una adaptación genial de la novela de Frederick Fawcett. Por cierto, si no te suena el autor, solo te tengo que decir que es el escritor de Chacal, Los perros de la guerra o El cuarto protocolo. Todo un referente en el género y en la que los guionistas Kenneth Ross y George Mark Steen cuidan al extremo el original para realizar una de las mejores adaptaciones del autor. Y lo curioso de la película es que está basada en una persecución real por parte del Mossad, que estaba intentando dar con el paradero de uno de los más sangrientos comandantes de campo de concentración, el capitán Edward Rochman, más conocido como el carnicero. Por lo que pensar que esta parte que vemos es totalmente real hace que esta película sea aún más inquietante. Y por cierto, ¿qué es Odessa? Pues que no hay que confundirlo con la ciudad ucraniana. Odessa, con dos S, fue una organización que prestó apoyo a los miembros de las SS nazis a ocultar su identidad. Bien ocultándolos en el país a los menos buscados o bien llevándoselo a terceros países tan alejados como Sudamérica a los que por sus atrocidades se hicieron más famosos. Y este film, para dar credibilidad a todo este asunto, contó con el cazanazis Simón Bicenthal, que fue uno de los asesores de producción. Por lo que, aunque hay momentos que parece imposible lo que estamos viendo en pantalla, hay que decir que tienen en toda verosimilitud. ¿Y dónde puedes ver esta maravillosa película? Pues la tienes en Filmin. Y hay que decir que de verdad te lo aconsejo, porque es una muy buena opción para esos días que te apetece un buen thriller. Y nada, sin más, me voy a empezar a despedir y te recuerdo que si quieres, te puedes suscribir. Y si quieres, porque te ha gustado el vídeo, le puedes dar un like. Pero de todas maneras, hagas lo que hagas, la semana que viene, venimos con un peliculón de esos que crean un antes y un después. Así que ya sabéis, ser muy felices y vivir el cine.